Lo que quería decir es que a veces sorprende porque una persona pasa 30 años sin exponer, porque sigo pintando, seguía pintando, pero a los museos no le interesan. Entonces pasaron 30 años para que otro museo me invitara. La anterior fue en el año 1990 que hice El Pintor Caminante. Por eso le agradezco a la Fundación que haya tenido el desatino y el placer para mí de que me invite a esta sala que es realmente hermosa y además que está bien tratada por la gente que la lleva adelante, gente profesional, gente que verdaderamente da gusto trabajar con ellos. Así que les deseo felices 10 años.